Nuevamente, los jóvenes de estos tiempos protagonizan tareas, esta vez en situación excepcional, frente a la lucha contra la pandemia del coronavirus, y para ello, un grupo de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas del Territorio Melenero dieron su paso al frente para integrar el destacamento juvenil a un seno congreso. En áreas de la Unidad Empresarial de Base de Atención a Productores Agropecuarios Mañalich, realizaron un trabajo voluntario en sus organopónicos para la producción de hortalizas, y a partir de ahora, el destacamento juvenil acometerá labores de saneamiento, pesquisas, trabajos voluntarios en áreas agrícolas y otras tareas que se les encomiende por el Consejo de Defensa Municipal. Actualmente contamos 164 jóvenes. Este número no es un número estático, sigue creciendo, porque ya se nos ha incorporado, o se nos va a ir incorporando un grupo de jóvenes, como les decía, que están sumándose a nuestra tarea. Estamos subordinados al Consejo de Defensa Municipal, en lo que haga falta, amén de que ya tengamos ciertas tareas ya indicadas. Estos jóvenes pertenecen a esferas laborales de la educación, cooperativas, servicios técnicos, entre otros, y prestarán su apoyo incondicional a las misiones orientadas en tiempos de coronavirus. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.